¿Qué te hace pensar que no puedes hacer algo? ¿Qué te hace pensar que no puedes alcanzar alguna meta, algún propósito? ¿Qué te hace dudar de eso? Resulta que cuando estamos pequeños, a muchos de nosotros nos decían que no podíamos hacer nada, que nosotros no íbamos a llegar a ningún lado, que eso que nosotros pensábamos o queríamos no era para nosotros, que somos una familia quizá humilde, que eso es solamente para gente adinerada y todo esto se va marcando en nuestras cabezas, en nuestras mentes, incluso hasta cuando ya somos adultos. Cuando somos adultos entonces nos ponemos a pensar y decimos yo quería ser cantante pero la verdad cuando yo estaba más pequeño o más pequeña mi familia decía que eso no era para mí, que yo no cantaba bien, que no lo hacía bien, se reían de mí, se burlaban de mí, los amigos también. Entonces todo eso te va condicionando en tu vida y sin tú quererlo entonces comienzas a quitar sueños y metas de tu vida que tú querías solamente porque algunas personas pensaron en que tú no podías hacerlo o que eso no era para ti. Y nos dejamos llevar por las cosas que dice nuestra mente en esos momentos porque nos recordamos inmediatamente cuando queremos cantar, bailar, hacer alguna actividad, recordamos inmediatamente cómo era que se burlaban de nosotros en el colegio, cómo era que se burlaba de nosotros los familiares, los amigos, los primos y inmediatamente nos bloqueamos. Tenemos que aprender a trabajar en eso. ¿Cómo aprendemos a trabajar en eso? Quitándonos todo eso de nuestras mentes, de nuestras cabezas y viendo las oportunidades. Resulta que a mí me decían tú no puedes lograrlo, tú no puedes tener esto, tú no puedes llegar lejos. Incluso cuando yo quería tener mi consultorio odontológico muchas personas pensaron que yo no podía tenerlo y yo no permití que esas cosas que me decía la gente entraran en mi cabeza, en mis sentimientos. Porque si yo dejaba que eso entrara a mí, pues inmediatamente cada vez que yo iba a querer hacer algo me iba a recordar lo que ellos decían y pues no iba a hacer absolutamente nada. Entonces no permití que eso pasara y seguía adelante y seguía adelante. Después ya todos pudieron ver con sus propios ojos de que yo tenía mi propio consultorio odontológico. ¿Por qué? Porque creí en mí, porque creí que yo podía, porque creí que todo era posible. Lo mismo tienes que hacer tú y por eso es que yo les digo que tienen que tener mucho cuidado de cómo ustedes educan o lo que le dicen a sus hijos. ¿Por qué? Porque si tú le dices a tu hijo desde ya que no puede, que eso no es para él, que eso es para otras personas, que no baile así de ridículo, que no cante así de feo, que todas esas cosas lo comienzan a condicionar desde pequeños. Entonces crecen pensando que no son capaces, que no pueden. Y aquí la idea de utilizar la ley de la atracción es de que tú puedas alcanzar absolutamente todo en tu vida. Y si tú lo estás haciendo para ti, pues enséñale a tus hijos desde ya que ellos también pueden alcanzar todo en sus vidas y si así se lo desean. No los limitemos desde pequeños y si escuchamos quizá de que algún compañerito o que algún familiar le está diciendo que no puede hacer algo, pues inmediatamente tú vas a hablar con 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 tu hijo o con tu hija y le vas a decir eso es mentira. Tú puedes hacerlo. Tú puedes lograrlo. Si tú quieres hacer esto, hazlo si enséñale a hacerlo de la mejor manera. Obviamente, si no tiene la práctica, pues tenemos que estudiar un poco. Vamos a poner un ejemplo. Es que yo quiero cantar, pero no canto bien. No pasa nada. Nadie nadie nació aprendido. Entonces vamos a tomar unas clases, así sean virtuales, por YouTube. Salen clases de canto, salen clases de cualquier cosa que tú quieras hacer y comienzas a practicar con tu hijo, con tu hija, qué es lo que ella quiere hacer. Y así, cuando estas personas crecen, no van a dejar ni a permitir que otras personas les digan que no pueden hacer algo, porque eso es muy importante. Conmigo pasó. Y si pasó conmigo, ha pasado con miles de personas. Quizá tú que me estás viendo a través de esta pantalla también te haya pasado lo mismo, que te hayan dicho que no puedes, que tú no puedes hacer esto, no puedes lograr absolutamente nada. A mí me lo decían. Y me tocó volver a empezar de cero y romper todas esas barreras. Porque muchas personas que estaban a mi alrededor no creían ni confiaban en mí, en que yo podía lograrlo, en que yo podía hacerlo. Y tuve que romper todas esas barreras para poder lograrlo. Entonces, si yo pude, ustedes también. Y si ustedes que me están viendo a través de estas pantallas tienen hijos, enséñenle que ellos también pueden hacerlo, que ellos también pueden lograrlo. Gracias por estar ahí. Si no me sigues, sígueme para que sigas aprendiendo más sobre la ley de la atracción. No olvides que te quiero mucho. Compártelo a este video a alguna persona que tú ames y veas que necesite aprender todos estos trucos. Un beso. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.